Segundo milenio de la era cristiana. Cambia el escenario, el decorado, los actores, pero la historia de la humanidad, que es un continuo, sigue siendo la misma. Se repetirá hasta el fin de los tiempos. Soy Miguel Follita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Bateburrillo, la aventura del conocimiento. El mundo desde que es mundo es el mismo y el hombre, a pesar de toda la tecnología que nos acompaña, la periferia tecnológica, sigue siendo el mismo que habitaba las cavernas y luchaba por la sobrevivencia. Nos guían, en efecto, los mismos miedos, temores y apetitos. Los mismos instintos todavía nos persiguen, incluso en esta época. Nos podríamos decir que es un tópico común decir que todo tiempo pasado fue mejor. Y creo, sinceramente, que no ha cambiado nada. La humanidad sigue siendo la misma. Decían que antes había más recato, más pudor. Y es mentira, es mentira, es totalmente mentira. Cada época tiene sus epidemias. La hemos pasado nosotros como ahora. Y la seguimos pasando con el COVID-19. Toda época tiene sus guerras. Hace unas generaciones atrás tuvimos las dos grandes guerras mundiales. Ahora tenemos otro tipo de guerras, más bien guerras internas, narcotráfico, violencia, insurgencia popular, qué sé yo. Pero nuestra historia, la historia en general, la historia de la humanidad es, sin ser muy alarmista, una historia de violencia. Incluso podríamos hablar que la religión cristiana, que es judeo-cristiana, pero mejor dicho, la ideología judeo-cristiana, en sus orígenes es una filosofía violenta. Y que era una religión belicosa. Hace poco he leído un libro que se llama La Edad de la Oscuridad. Y que habla justamente de la violencia que ejerció la tradición cristiana con todo lo que era pagano. De repente es muy posible que esto pueda herir sensibilidades. Así que lo dejamos ahí. Pero hay que anotar que la historia no es como parece que es. La historia es una construcción, una mirada, cierta mirada sesgada sobre ciertos acontecimientos que pasaron o no pasaron, que fueron manipuladas. De lo que quería hablar era de los tiempos actuales. Uno podría pensar de que, haciendo un recuento de la historia reciente, vivimos una época mucho más tranquila. Y no necesariamente es así. Pensábamos de que las grandes guerras habían pasado y todavía seguimos teniendo conflictos. Pero algo que me ha llamado la atención sobremanera en estos últimos tiempos es que, si bien es cierto que siempre ha habido conflictos y guerras, por poner un ejemplo, las últimas, las de Irak, por ejemplo, Afganistán, las dos guerras que ha tenido Afganistán, por ejemplo, la de Yugoslavia, los conflictos internos, la guerra en Chechenia, y otros conflictos internacionales, si no me queda un sabor amargo en la boca, saber de que hay solidaridad selectiva, empatía selectiva. ¿Por qué, por ejemplo, esta guerra que está habiendo hasta estos momentos entre Rusia y Ucrania, Ucrania, genera tantas simpatías y solidaridad? Y no pasaba lo mismo con otro tipo de conflictos. Que si yo, me hace recordar Siria, por ejemplo, o Irak. Nunca he escuchado tantos apoyos, tanto en, tanta solidaridad contra los pueblos marginados, como con Ucrania, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es Europa, no tiene nada que ver, solo porque es, Europa ha de haber, los muertos son más valiosos, o, no, no sé. Como anécdota les contaré que, después del 11 de septiembre, ¿no? Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, tuve invitados en la casa, y una de mis invitadas se despachó libremente diciendo de que los árabes estaban bien muertos, ¿no? Porque estaban acostumbrados a morir, una pachotada como esa, ¿no? Imagínense, se me trató el, el, la vianda que estaba degustando, ¿no? Y es que nos hemos acostumbrado a que, a pensar de que dentro de la humanidad hay gente que vale más que otros. Por mil, por múltiples motivos, y me parece eso, a la luz de esta época, algo totalmente aderrante. No hay diferencia. No debería haber diferencia. Algunas, pero la hay. La hay, ¿no? Yo no veo el mismo trato con refugiados de otras naciones como con lo que, la súbita solidaridad con los ucranianos. Que, a la luz de los acontecimientos, me parece que han sufrido una invasión totalmente desproporcionada por parte de las Fuerzas Armadas Rusas. No se justifica de ninguna, ni ninguna manera. Horrible lo que hemos estado viendo, ¿no? Uno pensaba de que la especie humana había llegado a un punto de equilibrio tal de que era consciente de su, de su accionar violento. No hemos cambiado nada. Una vez, leí un, alguien que decía que la especie humana era la única que mataba por placer. Sí, parece, parece mentira lo que voy a decir, lo que se dice, pero, eh, los animales matan por defensa o por hambre, ¿no? Pero el hombre, curiosamente, mata por, muchas veces por placer, por locura, por qué sé yo, ¿no? O por una indicación, pero, pero injustificadamente, injustificadamente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿a qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nosotros actuamos de esta manera, no? Y no tengo mayor respuesta para eso. Es muy lamentable, ¿no? Otra cosa que me gustaría comentar, ¿no? De que a raíz de, no solamente de la guerra, sino del general, lo que pasa con el mundo, es que nosotros tenemos una visión muchas veces sesgada, ¿no? Guiada por la, la más media, ¿no? En este caso, lo que se denomina la posverdad, ¿no? Nos vemos en esta época tecnológica con una vorágine, no de información, que sería, que no lo veo tan mal, sino de sobreinformación, y sobre todo, de invención de realidades que no, que no reflejan la realidad, ¿no? Por ejemplo, hablando también sobre lo de Rusia, ¿no? Vi un informe de la BBC sobre una supuesta masacre, y yo creo que sí, sí, efectivamente lo es, ¿no? Y la, y Rusia dice que no, ¿no? Entonces, cada quien tiene visiones totalmente en las antípodas, contrapuestas, ¿no? Y es difícil saber, si uno no bucea, contrasta información, cuál es la verdad. La verdad no es la que, la que necesariamente pulula en, en internet. La realidad hay que buscarla, hay que bucear, ¿no? No está en la superficie, ¿no? Entonces, es muy difícil crearse una, una imagen, consumiendo solamente lo que nos aparece en las noticias, ¿no? Uno tiene que buscarla, ¿no? Y otra cosa que creo que a todo el mundo nos fastidia, ¿no? La que, la total impunidad de los regímenes políticos en, en general, ¿no? En, en nuestra latitud y sobre todo, ¿no? Me estoy refiriendo a América Latina, ¿no? Cada político que entra, que se convierte en servidor público, está más interesado en servirse él, que en servir al pueblo. Muchas veces, ¿qué? Que muchas veces, ¿no? Siempre, la mayoría de las veces, sí, siempre, nosotros tenemos la culpa de lo que pasa. La culpa no la tienen los políticos, la culpa la tenemos nosotros. Nosotros que elegimos mal y, y que les damos oportunidad a fascinerosos, a corruptos. A gente de, 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 que no, que no tiene currículos, sino prontuarios, ¿no? Y no se trata de, de, de sobar la herida, ¿no? De frotar la herida, ¿no? Sino, ¿qué podemos hacer nosotros para, para solucionar esto? La gente se desgañita hablando de que el gobierno no le da tal, no le da, el gobierno no te va a dar nada de eso. Tu gobierno, lo único que tiene que procurar, pues, ocuparse un gobierno de darte salud, vivienda, ¿no? Y educación, ¿no? El trabajo, el gobierno no te va a dar limos, el gobierno no te va a dar que comer, el gobierno no te va a dar trabajo. El trabajo, búscatelo, tú, 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 tú. Dejemos de reclamar y hagamos nuestra parte de lo que nos toca, ¿no? Seamos un poco ciudadanos activos, sí, pero ciudadanos que hagan cosas, ¿no? Es fácil salir a reclamar, ¿no? Pero qué difícil es hacer, asumir lo que nos toca, ¿no? Nuestra condición de ciudadanos nos obliga a tomar acciones, pero nos obliga también a tener madurez. Entonces, creo que es muy difícil lo que sucede en nuestros países, ¿no? Estamos gobernados por una casta política que no vale la pena, ¿no? A veces uno se pone a pensar que el sistema es el que no funciona, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, nada está perdido, ¿no? Nada está perdido, ¿no? Nuestros países son tan generosos que, a pesar de la gente que nos gobierna, siempre tenemos la posibilidad de salir adelante. ¿Qué nos espera en el futuro? No tengo ni la menor idea, ¿no? A veces nos hemos puesto a pensar de que si no entendemos la historia, y esta se repite hasta el infinito, ¿no? No aprendemos de los errores, no aprendemos, ¿no? Y creo que eso se debe no a la comprensión, sino que a la propia naturaleza humana. El hombre no cambia, ¿no? No cambia. Muchas veces se ha propuesto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la humanidad, no? Yo en este aspecto soy bastante pesimista, ¿no? Yo creo que, pues, no nos espera, el futuro no es muy promisorio, ¿no? Para la humanidad. No le veo salida de continuidad, ¿no? De repente, en, qué sé yo, 500, 1000 años, ya no estemos acá, ¿no? Y estoy seguro que las próximas guerras van a ser a, como bien lo decía mucha gente, ¿no? A piedras, ¿no? Porque va a llegar un momento en que alguien desatinado apretará el botón rojo y todo volará por los aires, ¿no? ¿Qué es lo que irá a pasar con la humanidad? Ni idea. Y con esa preocupación, pues, nos iremos a dormir, ¿no? Y seguiremos pensando qué hacer para que nuestro planeta sea mejor, ¿no? O sea, hace... Hay una teoría, ¿no? La teoría Gaia, ¿no? Que dice que el planeta es un organismo vivo, ¿no? Y que se regula como si fuese tal, ¿no? Y no sé si ustedes comparten esa idea que nosotros nos hemos convertido, la especie humana, en la especie de sarna, caracha, cáncer, virus agresivo, ¿no? Que por donde pasa, quema, ¿no? Destruye, ¿no? Envenena, contamina, ¿no? Va a llegar un momento en que la Tierra se va a dar cuenta que el culpable de toda la situación somos nosotros, ¿no? Y nos va a espectorar paulatinamente, ¿no? Quizás sea así, ¿no? Que ese quizás sea el fin de nuestra especie, ¿no? En beneficio del planeta, ¿no? Porque acuérdense que los dinosaurios, cuando se extinguieron de la faz de la Tierra, dejaron al planeta, ¿no? Nosotros somos bien capaces de, cuando nos vayamos, destruir lo que nos queda, ¿no? Entonces, en esa tesitura, pues yo creo que hasta las cucarachas son más inofensivas que nosotros, ¿no? No sé, es un pensar, una visión muy crítica de la humanidad, ¿no? No hemos hecho nada por nuestros hermanos, ¿no? Somos egoístas, pensamos solo en nuestro beneficio común, en nuestros intereses, y fomentamos incluso la desigualdad entre nuestra especie, ¿no? Son cosas que, en las que creo que debemos en un momento nosotros pensar, ¿no? Si es que realmente merecemos otra oportunidad en este planeta, ¿no? Listo, pues. No, no, no. Les dejo este, estas ideas para la reflexión de todos ustedes, ¿no? Esto fue todo por hoy, amigos, ¿no? Y si le ha sido de vuestro agrado, regálame un me gusta, comente y, por supuesto, comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y suscríbase a Batiburrío Canal, aquí, y con ustedes será hasta la próxima oportunidad, la próxima semana, en una nueva edición de Batiburrío. Ya lo saben. Chao.